Hoy celebramos en el Estado de Mérida 209 años del juramento del Montesacro que juró nuestro libertador Simón Bolívar en Italia. Años después, Chávez junto a su pueblo le da la concreción histórica a este juramento, conquistando la independencia de Venezuela y la reafirma con una victoria popular en la difícil y recordada batalla de Santa Inés. Bolívar con el juramento de Montesacro asumió un compromiso de insurgencia histórica contra el colonialismo español y contra cualquier otra potencia extranjera que osara oprimir al pueblo venezolano. Y ese compromiso se tradujo en una lucha libertaria que fue la más importante que pudimos ver en el continente americano. No olvidemos que Bolívar fue el prócer que trascendió las fronteras de su propia patria, las fronteras de Venezuela, para liberar otras naciones y llegó hasta el Alto Perú. Ese compromiso, esa determinación revolucionaria, ese espíritu, ese temperamento insurgente de Bolívar, sin duda alguna fue reencarnado por el comandante Chávez. Es mi convicción personal. Es decir, el comandante Chávez también tuvo su juramento. Tuvo su juramento cuando se consiguieron aquellos comandantes, ¿se acuerdan? Y allá también hicieron un juramento en función del compromiso de liberar la patria de los lacayos de imperialismo norteamericano, que lo habían convertido en eso, en una colonia norteamericana totalmente sumisa. Hoy estamos cumpliendo 10 años. Sin duda alguna, el referendo revocatorio, que finalmente terminó siendo aprobatorio, con 60% a favor del no a la revocatoria del comandante Hugo Chávez, fue la batalla más importante que ha dado la revolución bolivariana en sus 15 años, sin duda alguna. Jamás se habían confabulado tantas fuerzas de la burguesía mundial, del imperialismo mundial. Hicieron trampa, como están acostumbrados. Hicieron las famosas firmas planas. Se descubrió luego, cuando se hizo el análisis de la caligrafía, que eran las mismas. Y por lo tanto hubo un fraude. De todo tenemos que seguir celebrando que tenemos patria, que tenemos paz, que tenemos humanidad, que tenemos socialismo y que tenemos ejemplos de revolución a nivel nacional y a nivel mundial. Somos un pueblo soberano y esa soberanía tiene sus precedentes en nuestra historia, en nuestra historia de Bolívar, en nuestra historia de Chávez, en nuestra historia que ahora está siendo maduro. ¡Gracias!